Desde el servicio, en lo que respecta a toda la provincia, se incorporó la oficina virtual. La oficina virtual es una herramienta que va a permitir a todos los usuarios a poder generar su factura, ver su facturación tanto a futuro del periodo como los periodos atrasados que tengan. Esta herramienta también ofrece distintas formas de pago, hoy por hoy, todo tipo de tarjetas de crédito o débito. ¿Y cómo se puede acceder a esa oficina virtual? Bueno, podés acceder a la oficina virtual metiéndote obviamente en www.aguasrenegrinas.com.ar de ahí aparece una ventana que pinchás y es la oficina virtual. Te va a pedir de crear un usuario, registrarse, crear un usuario. Y bueno, después son pasos sencillos en donde una vez que tenés un usuario creado, ya aparecen todos los pasos a seguir en donde uno incorpora un alias para su cuenta, ya sea del hogar, sea de un familiar o sea del comercio que tenga a cargo. Y bueno, luego de completar en el alias, siempre sobre la pantalla principal, va a pedir el número de cuenta. El número de cuenta son varios numeritos en donde hay que suprimir los guiones. No va con guiones, va todo el número entero sin guiones. Y una vez que agregamos todos esos datos, bueno, va a pedir una aceptación de esta. Y desde allí, bueno, ya una vez incorporado a la cuenta personal de cada uno, ya se pueden ver los datos referidos a la cuenta agregada. Por otro lado, sobre el agua que van a comenzar a repartir la semana que viene, ¿qué nos podés contar? Bueno, por otra parte, como novedad, tenemos que a partir de esta semana, de esta semana, a partir del jueves, esta semana nos queda jueves y viernes, vamos a, en la colonia, a despachar agua, que va a ser agua tratada por un equipo de Osmosi que la empresa incorporó en ese lugar, en ese centro de distribución. El centro de distribución de la colonia se encuentra en calle Los Manzanos, donde está el tanque de agua de la colonia, ¿sí? Ahí en ese lugar vamos a establecer los días lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 15 horas, para que cada vecino de la colonia llegue al lugar y pueda llevar su bidón de agua tratada por equipo de Osmosis. Bueno, ¿podrías repetir los horarios, por favor? Bueno, el despacho de agua en el centro de distribución de la colonia va a ser lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 15 horas, ¿sí? En ese horario puede concurrir el vecino de la colonia a buscar agua tratada por el equipo de Osmosis. Y, bueno, también te digo que el horario de oficina para atención al público es lunes, martes, jueves y viernes también, de 9 a 12.30 estamos con las oficinas abiertas. Todo lo que sea, tanto oficina como centro de distribución, pedimos a los vecinos que se acerquen siempre con su barbijo, tapaboca, y, bueno, todo lo que hoy se pide como requisito en distanciamiento y todo eso, que estamos aprendiendo, incorporarlo a cualquier cuestión de ellos.